a todo el pueblo de Granma. Así es, un día muy desfavorable para la provincia. De las 1.150 muestras procesadas acá en la provincia, de ellas, 79 fueron positivas. 77 autóctonos y 2 viajeros. Perteneciente a los municipios Bayamo con 63 casos, Yara 1, Jiguaní 4, Manzanillo 5, Río Cauto 1, Cautocristo 2, Bemazo 1 y Guayarriba 2, que los 2 de Guayarriba son importados viajeros procedentes de Rusia. Hoy ya arribamos a la cifra de 1.092 personas ingresadas en los diferentes centros de aislamiento. Llevábamos varios días que no llegábamos a 1.000, ya tenemos 1.092 pacientes ingresados. Tenemos 194 confirmados activos dentro de la provincia y 15 en Santiago de Cuba. Tenemos un total de 207 sospechosos hoy en los diferentes centros de aislamiento y 618 contactos ingresados y 73 viajeros internacionales en vigilancia. Ya la provincia arriba a la cifra de 4.988 casos desde noviembre hasta acá. De ellos, 4.790 autóctonos y 198 viajeros. En la edad pediátrica acumulamos un total de 548 casos. En las últimas 24 horas se diagnosticaron 13 en la edad pediátrica, de ellos dos menores de un año, y activos tenemos 29. Gestantes tenemos un acumulado de 43, se diagnosticó una en el día de ayer, y activas tenemos dos. Dimos en las últimas 24 horas 236 altas y tenemos recuperados 4.766 pacientes. Afortunadamente no tenemos ni pacientes graves ni críticos y en vigilancia intensiva tenemos 25 pacientes en el Hospital Celia Sánchez Manduley. Doctora, estas cifras que usted cada día a esta hora comparte con los televidentes dan una panorámica de la situación que tiene la provincia, que en algún momento fue un tanto mejor que la situación que tenemos ahora. Sigue dándose la dispersión de la enfermedad. Hoy son 7 de los 13 municipios, al igual que en la jornada de ayer, pero hoy son 79 casos positivos a la COVID-19, de ellos 77 autóctonos, y vayamos, sigue marcando el paso, 63 casos positivos a la COVID-19. Esos 1.092 ingresados en los diferentes centros de aislamiento no tienen nada que ver con las cifras que teníamos la semana anterior. Habla de un retroceso en el enfrentamiento a la COVID-19 en la provincia. Casos activos hoy, más de 200 entre los ingresados en Granma y en Santiago de Cuba. Son más de 200 personas que están en este momento transitando por esa peligrosa enfermedad. Estamos hablando de más de 200 familias que tienen la preocupación de un familiar que tiene ingresado con una enfermedad que todos sabemos los riesgos que tiene. Dos menores de un año se ha insistido por las autoridades sanitarias del cuidado a las personas de edad pediátrica, pero fundamentalmente estos niños y niñas menores de un año son los propios familiares los que llevan la enfermedad a la casa a partir de toda la situación de violaciones, indisciplina, no cumplir con las normas que están establecidas por las autoridades de salud pública. Ahora bien, doctora, ¿qué tasa de incidencia tiene hoy Granma? ¿Y si pudiera darnos en específico Bayamo también sería bueno? Bayamo ya tiene una tasa de incidencia de 134 y Granma ya tiene 64 de tasa de incidencia. Así que 134 Bayamo y Granma? 64. 64. Cifras muy altas, doctora. Sí, cómo no. Ayer usted alertaba por la responsabilidad de las personas el hecho de que estamos prácticamente en una normalidad aun cuando las fases no se han cambiado. Transmisión autóctona en Bayamo, la provincia en la fase que se decretó desde hace ya mucho tiempo atrás. Persiste la violación. Sí, en las personas, digamos, a veces en algún momento piden la presencia del inspector. El inspector no es el que va a resolver el problema. El problema lo vamos a resolver nosotros mismos. Otras veces nos quejamos por el propio inspector. Ayer incluso hacíamos un comentario acá al respecto. Pero lo cierto es que hay mucha indisciplina en todos los órdenes. Personas que incluso hacen una fiesta en su casa como si nada estuviera pasando. Usted sabe que alguien le puede llevar la enfermedad a la casa en esa actividad y que después entonces es el dolor de cabeza o el Ave María o el Ay, mi madre, como decimos en buen cubano. Viene el fin de semana, doctora. ¿Qué le recomienda a la familia? ¿Qué pudiera pasar en las próximas horas en cuanto a estos registros, a estas cifras que hoy estamos comentando en el espacio? Así es, Yuna. La situación es muy complicada. Muy complicada hoy en Granma y fundamentalmente en el municipio de Bayamo. Estas cifras pueden seguir aumentando en las próximas horas. Tenemos circulación del virus SARS-CoV-2 en nuestra provincia y fundamentalmente en el municipio de Bayamo. Y tristemente hoy cuando uno transita por Bayamo da la impresión, no se parecen nada estos números que yo doy aquí con lo que uno ve en las calles de Bayamo. No tiene nada que ver. Talmente parece en Bayamo que no hay ningún problema de salud, que no hay ningún problema de transmisión, que todo está... Sinceramente la percepción del riesgo es algo que nos preocupa mucho y nos ocupa a las autoridades de salud. Nosotros como autoridades de salud estamos intensificando el control que hoy tenemos que ejercer sobre todos aquellos procesos que se llevan a cabo en las áreas, en la atención médica, en nuestros hospitales para lograr la detención a tiempo de los casos, el aislamiento oportuno, que el paciente reciba oportunamente su tratamiento, que se aísle de manera oportuna. Pero si no logramos la cooperación de la comunidad, esto se hace muy difícil y se sigue extendiendo en el tiempo. Todavía vemos como tristemente las personas hacen un rechazo al ingreso. Cuesta trabajo hoy ingresar todos los contactos. Comienzan a aparecer una serie de justificaciones para no ingresarse. No declaran los contactos. Se dice en las investigaciones epidemiológicas, por lo estudiado a lo largo de la historia, por los expertos, que en las enfermedades transmisibles generalmente de este tipo de transmisión tan rápida, tan alta, de una transmisibilidad tan rápida y tan fácil, teniendo en cuenta la vía de transmisión, que cada caso confirmado de este como mínimo debe aportar entre 10 y 15 contactos. Y es muy difícil hoy lograr ese indicador. Se nos está haciendo difícil en la investigación epidemiológica. Entonces, se hace imprescindible que nuestra población adquiera la percepción del riesgo suficiente y la responsabilidad y la disciplina para lograr cortar la cadena de transmisión. Fíjense, la COVID en Granma es un problema de salud, pero no es un problema en que la solución la tenga el sistema de salud solo. Si todos no cooperamos, si la población no coopera, si la población no interioriza, que esta es una enfermedad que mata y es de muy fácil diseminación. Pero si queremos, sí lo controlamos. Si queremos, sí lo controlamos. Y comprobado está que en el círculo de personas que han sido disciplinadas, que han sido responsables, no ha habido transmisión. No sé, lo que le pedimos es disciplina, responsabilidad. Está el ABC, las reglas básicas que no han cambiado en nada. Distanciamiento físico, uso del nasobuco y lavado frecuente de las manos y de las superficies. Estos son los tres pilares fundamentales para mantenerse libre de la COVID. Y debemos de pensar siempre en nuestros niños, en nuestros ancianos. El número de ancianos contagiados con la COVID sigue siendo elevado y se eleva cada vez más. El número de pacientes que hoy van a nuestras salas de vigilancia intensiva mayores de 60 años es elevado. El número de personas hoy encamadas y con limitaciones físicas que tenemos hoy como casos confirmados es elevado. Y son personas que no salen de las viviendas. ¿Quién nos lleva? ¿Quién lleva la COVID a esas viviendas? Los que sí salimos, los que salimos a la calle, los que salimos y entramos todos los días. Entonces, pensemos, pensemos en lo que nos toca a cada uno de nosotros. Seamos disciplinados, seamos responsables, démosles valor a nuestra vida y a la vida de nuestros familiares. Doctora, hay un televidente que está preguntando por el protocolo a los contactos. No ha cambiado nada, ¿verdad? Nada, el protocolo sigue siendo el mismo, el mismo. El contacto de caso confirmado y sospechoso tiene que llevar un aislamiento y le corresponde su PCR al quinto día del último contacto. Bueno, Ester, Ramón Gacel, de la calle 17 del reparto del Valle, nos envió un mensaje. Como muchos otros que hemos recibido hoy, se está vendiendo el pollo, la famosa caja de pollo para cuatro núcleos, en el mercado de la avenida Jimmy Girsel, allá en la zona norte. Me cuentan a través de los mensajes, porque yo no he estado por allí, que está intransitable la avenida Jimmy Girsel. Aquello lleno de personas, aglomeración, no hay distanciamiento físico. Creo que ayer explicaban aquí las autoridades de Bayamo el por qué se adoptó esta medida de vender el pollo. Yo creo que el problema no está, creo yo, que el problema no está en la venta de una caja para cuatro núcleos, porque en definitiva usted busca tres vecinos más y compró el pollo entre las cuatro casas y fueron para una de ellas y allí partieron esa caja de pollo para las cuatro casas y ahí no está el problema. Yo creo que el problema está en poner un punto para concentrar allí seis, siete, cinco, cuatro bodegas. Lógico que eso va a provocar aglomeración de personas. ¿Acaso no están las carnicerías? Cada bodega no tiene una carnicería. Entonces, ¿por qué no le llevan a la carnicería el pollo que le corresponde a esos consumidores? Yo creo, considero, pienso como parte de la población una frase que dijo un día, yo soy el pueblo, compro en esa carnicería, hago la cola, igual que todos ustedes, por lo tanto le pido a las autoridades de Bayamo, re-evalúen esa situación. No puede haber tantas personas equivocadas. No puede ser que ya pasó en Ciro Redondo todas las bodegas del Consejo Popular de Rosa la Bayamesa y Ciro Redondo en la escuela primaria de Ciro Redondo para comprar el pollo. Hoy es en la zona norte, allá en la Jimmy Girsel. Las bodegas de esa zona, ¿cuántos consumidores tienen? Entonces, creo que pudiera estudiarse mejor esa situación para evitar esos problemas, para evitar incomodidad en la población. Está comprobado que si usted saca a la venta lapicero, fíjese, lapicero, se hace una cola y no hay distanciamiento físico. Dígame usted pollo, y más para tantas bodegas en un solo lugar. Entonces, creo que pudiéramos evaluarlo. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros aquí en el programa. Desearle que dentro de las posibilidades que le permite esta situación con el enfrentamiento a la pandemia, descanse el fin de semana y acompañe un ratico más a la familia en un hogar de trabajadores de la salud y de luchadores por la vida en este momento de pandemia. Vamos a hacer una pausa.